queremos comprometerlo para que se venga acá y los tragos y lo agroecológico y lo sustentable le damos la bienvenida hola lucas cómo estás bienvenido acá carlos carlos napoli carlos casese adrián filinich te saludamos chin chin lucas qué tal buenas tardes cómo están muy bien muy bien bueno acá antes que nada ya tenemos que agendar para que te vengas al estudio porque desde que entré a las 3 de la tarde dije que íbamos a tener una nota así me dije por qué no viene al estudio pero viejo yo pongo la tónica ahí está acá tenemos la tónica claro que sí la próxima lo hacemos ahí directamente en el piso preparamos unos chin tónis que tónica no va a faltar bien para adelante bueno tampoco y si tampoco bien cómo cómo es tu tu métier cómo cómo haces estos tragos ecológicos agroecológicos porque tuvimos también una nota consciente conscientes estamos en vivo si estamos en vivo obvio estamos al aire el aire sí muy bien perfecto estaba enganchado antes no sabía si estaba escuchando el aire o si estaba escuchando estamos como hablaremos que piensa que no estamos al aire o lo hacemos también siempre por el lado positivo carlos eso que no tomamos nada por las dudas siempre hay que preguntar cuando uno no está es verdad correcto correcto bien pero bueno gracias por la pregunta bueno básicamente lo que yo me dedico es coctelería consciente si hace 15 años de trabajo en la en la industria de bebidas bueno nos conocemos con carlos hace muchos años justamente por eso por nuestro cruce de caminos en la industria de bebidas primero conocemos bien una empresa de coctelería para eventos donde hicimos todo tipo de eventos desde casamientos cumpleaños corporativos etcétera durante muchos años y a medida que fuimos creciendo y cambiando de escala de eventos es decir pasar de eventos de 500 personas mil personas a manejar mega festivales gastronómicos como bocas abiertas masticar buenos aires market entre otros donde hablamos de 50 mil 100 mil 150 mil asistentes bueno y cambiamos de escala y con ese cambio de escala entendimos desde lo hacemos bien nuestra operación de barras que algo estaba cambiando no que no era lo mismo mover una camioneta que mover cinco camiones con acoplados en contenedores de mercadería en lugar de días bartender tener 100 200 bartender para una semana de trabajo con distintos turnos entonces entendimos que la escala estaba cambiando y lo primero que nos llamó la atención fue todo el impacto ambiental y ahí es donde nace coctelería consciente el proyecto bueno hoy hoy toma todo mi tiempo en el cual soy fundador y director que es el primer proyecto que habla de introducir la sostenibilidad de los hábitos saludables y el consumo responsable dentro de la industria de bebidas pero nace a partir de nuestra empresa de coctelería lo hacemos bien y la curiosidad de que estamos generando mucho impacto ambiental de esto que hablo hace ya seis siete años en un momento en el que todavía no se hablaba tanto de estas cosas no existía nada de prohibir los sorbetes no hablábamos de reciclaje ni de compostaje y lo primero que nosotros notamos fue de los eventos masivos que estábamos haciendo teníamos muchos vasos descartables que eran un problema claro de un solo uso con botellas de plástico de vidrio exacto la generación de residuos de los festivales grandes festivales gastronómicos de música de arte etcétera en todo el mundo son grandes contaminadores mucha gente en un solo lugar y esa gente consume mucho y es un consumo que encima está como un poco empujado por este tipo de ventas no es cierto la gente va a consumir entonces muchas veces sobre consume y los residuos que se juntan son demasiados y hay que entender cómo reducirlos y cómo tratar los esfuerzos lucas desde los tragos mismos en qué consiste esto del trago consciente o sustentable bueno la composición de la coctelería tenemos distintos lugares para analizarlo no siempre cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta tres ejes el eje social el eje ambiental y el eje económico cuando equilibramos esos tres ejes es donde encontramos el equilibrio de la sostenibilidad que obviamente es un lugar hacia el que queremos ir pero es un lugar al que nunca llegaremos llegar es una utopía no es una mejora continua para el camino más sostenible bien exacto y qué significa ser más sostenibles bueno que el impacto que tienen todas nuestras decisiones sean lo más positivas posibles tanto en el eje social como en el eje ambiental como en el eje económico entonces a la hora de hacer un cóctel yo voy a pensar en mis ingredientes no entonces y esos ingredientes que yo voy a utilizar son de industria local en lugar de ser productos importados ya estoy tomando una buena decisión porque porque yo compro un producto local estoy apoyando a la industria local haciendo que esos recursos se queden en el país y generen puestos de trabajo y mejores condiciones bien en cambio si yo compro un producto importado esa plata se va a jugar del país y no va a estar generando empleos en mi lugar sino que todo lo contrario va a estar haciendo que cada vez haya menos empleos para eso ya tenemos calidad equiparable a lo internacional lucas totalmente ya superamos en muchos casos dependiendo de las líneas de productos no cada país tiene sus condiciones que las representa la naturaleza que son los insumos que más necesitamos lo principal es el agua y después todos los ingredientes naturales que usemos entonces bueno cada país va cambiando sus condiciones y por lo tanto los productos que se pueden hacer en un país y en otros son distintos porque las condiciones climáticas son otras pero hay muchas categorías que podemos hacer en argentina y lo estamos demostrando muy bien con el fin donde hoy tenemos más de 400 etiquetas en todo el territorio nacional no te digo que estos 400 jeans sean todos de una excelente calidad ok pero si hay un porcentaje al menos un 10 por ciento que están a la altura de un nivel internacional y en muchos casos hasta lo superan no es poco claro bastante te iba a decir sí 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 ya con encontrarlo sí además yo también he aprendido por por estar en ciudad humana que acá le tenés que sumar la huella de carbono no todo eso que vas trayéndolo desde afuera te resta no la huella de cabo de carbono es como nosotros podemos medir el impacto meramente ambiental que tiene cualquier actividad una manera muy fácil de identificarlo son los traslados entonces si yo hoy por ejemplo iba desde colegiales hacia el centro para la radio en bicicleta no iba a ver huella de carbono porque la bicicleta no emite ningún gas de efecto invernadero al ambiente mientras me traslado ahora si elegía tomarme un colectivo o un taxi o ir manejando entonces si ese combustible que se quema genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y ahí tengo una huella de carbono que se mide justamente en la cantidad de gramos o kilos de gases de efecto invernadero que se liberan al ambiente entonces esto que quiere decir para ponerlo un poco más en español no bueno que si yo compro un producto local por ejemplo compro un jean a un emprendedor que lo elabora a 20 cuadras del bar donde yo trabajo entonces esta huella de carbono va a ser mucho más chiquita que si yo compro un jean importado desde el reino unido que tiene que venir en barco que va a recorrer una gran cantidad de kilómetros hasta llegar a mí y que otro ejemplo podemos sumar además del jean así como como bebida que vos digas acá se puede conseguir esta calidad bueno vermú el vermú tenemos unos vermú increíbles con una variedad cada vez más grande y te digo que a medida que voy probando vermú siento que la categoría del vermú es un poquito más fácil que la del jean tal vez porque básicamente es un vino infusionado con hierbas entonces su proceso tal vez es más fácil para comenzar y corregir que destilar un jean un poquito más complejo entre la verdad es que cada ver un nuevo que voy probando supera mis expectativas cada vez vienen mejor y mejor y probamos productos de emprendedores obviamente que son los que tal vez tienen menos posibilidades de equipamiento de tiempo de recursos y así todo hay unos productos increíbles de vermú con una variedad increíble porque bueno también somos un un país del vino cierto entonces al tener tantas cepas disponibles y tantas etiquetas disponibles podemos hacer una versatilidad de vermú a base de esos vinos que la verdad es que no tiene techo vos hablaste del agua del principal insumo y cuando visitamos las bodegas en mendoza todas las bodegas son ahora productoras de la de del agua que hacen y elaboran los vinos cuando vas a comer esa bodega te sirve en el agua de la bodega no como que engloban todo si un mensaje claro es es algo que pasa tanto en el mundo del vino como en el mundo de la cerveza donde el agua bueno a ver en el mundo del vino obviamente el agua es muy importante porque es el principal alimento para que la vid la uva crezca bien el agua no puede crecer bien pero después en otros casos como en la elaboración de la cerveza artesanal por ejemplo si el agua es un gran porcentaje de esa cerveza si es agua entonces ahí sí es muy importante tratarla para la hora de hacer cerveza que sea un agua de mayor calidad que la que saldría simplemente abriendo la canilla ahora tuvimos una un premio no juguetes juguetes prohibidos era no me acuerdo si le hiciera juguetes juguetes perdidos juguetes perdidos ahí va juguetes perdidos ganó un premio por primera vez eh medalla de oro a cerveza así en una copa internacional una copa internacional la verdad que para sacarse el sombrero yo los conozco he tomado de esas cervecerías artesanales y la verdad que no sabía que teníamos ese nivel en cerveza también podemos estar al nivel extranjero sí me imagino que sí sí por eso las cerveceras están sobre la cuenca vuelche no de la ruta la cara claro perdón no escuché se entrecordó un poquito y no escuché que las cervezas las cerveceras nuestras las más importantes están sobre el acuífero vuelche ahí en la ruta 9 claro exactamente por la calidad del agua no sí 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 exactamente y no sé por qué importante para sí no dale vos lucas no no sí eso justamente que los los insumos son muy importantes para la calidad final no claro entonces por eso también que algunos países se diferencian por cuál o cuál producto que tiene más que ver con la calidad de los insumos de este territorio específico y ese clima específico que permiten que querés tantales o cuáles ingredientes que le dan lo que lo hacen único al ingrediente no que tenemos que tener que tenemos que tener para la vez que viene acá en el estudio que tenemos que traer todo me vas a tener que decir porque queremos aprender quizá no sé si con marcas o o aprender que bermuque jean recomendadas ya que es industria nacional hasta podemos hacer una nota en otros programas porque venimos de entrevistar a gente de mermelada de yerba entrevistamos a gente del limonchelo también el limonchelo tucumano entrevistamos hace poco ya que venimos en esa sintonía lucas y claro me parece muy bien bueno cuando quieran a disposición dale y tuviese que recomendar así como bueno un producto ahora para los que están escuchando dicen bueno por por dónde voy claramente hablamos de que lo más importante para un cóctel consciente es primero el producto si estamos en argentina apostar por los emprendedores locales bien eh tenemos un montón de sin tenemos un montón de bermu yo recomiendo compren lo que haya cerca de su casa ok y con los que puedan conocer y conocer sus historias si están medio perdidos bueno en fin les voy a recomendar obviamente que prueben 5 que es el nuevo de la y sin de cerveza patagonia para quien me toca ser embajador de marca y consultor en sostenibilidad es un buen que se pensó con los sabores de bariloche como se llama con maru ávila eh 5 5 como si como si fuese el árbol del 5 del boa no es exactamente el 5 del boa sino que es un primo eh del 5 originario de bariloche que se extinguió hace muchos años y justamente en fin es nuestro homenaje a este árbol para que ninguna otra planta nativa deje de existir armamos un jardín de plantas nativas en la micro cervecería en bariloche en el kilómetro 24 7 en justo a una en patagonia de bariloche eh junto al conicet a la universidad de río negro y otras entidades donde armamos justamente bueno un jardín de nativa donde tenemos plantas nativas para que en el caso que se prenda fuego que se extingan por el cambio climático no vuelva a pasar lo que le pasó al 5 patagónico y podamos reforestarnos el lugar de origen Lucas bueno tiene una una bajada ambiental interesante 5 y aparte es un gran producto con 11 botánicos argentinos un 64% agroecológicos elaborados por una mujer por maru avila bartender de bariloche y este quiere rati nuestro maestro cervecero así que bueno los invito a probarlo qué grande qué bueno y vamos a empezar con eso se los llevo ahí está eh dale total me vuelvo en supte no manejo claro lo que no hay que traer y tenemos la tónica tenemos la cinchereil no ahí está dijo que sí sí como no Lucas muchas gracias y programamos la visita abrazo enorme un placer que esté muy bien un abrazo un abrazo grande para el nene que está ahí lo escucho desde acá le mandamos un beso que lo veo ahí bueno este linda nota además me gusta para probarlo más te voy a